...sobre los problemas que nosotros mismos fabricamos. El viajero sediento, de autor desconocido. Lentamente el sol se había ido ocultando y la noche había caído por completo. Por la inmensa planicie de la India se deslizaba un tren como una descomunal serpiente quejumbrosa. Varios hombres compartían un departamento y, como quedaban muchas horas para llegar al destino, decidieron apagar la luz y ponerse a dormir. El tren proseguía su marcha. Transcurrieron los minutos y los viajeros empezaron a conciliar el sueño. Llevaban ya un buen número de horas de viaje y estaban muy cansados. De repente empezó a escucharse una voz que decía, ¡Ay, qué sed tengo! ¡Ay, qué sed tengo! Así, una y otra vez, insistente y monótonamente. Era uno de los viajeros que no cesaba de quejarse de su sed, impidiendo dormir al resto de sus compañeros. Ya resultaba tan molesta y repetitiva su queja que uno de los viajeros se levantó, salió del departamento, fue al lavabo y le trajo un vaso de agua. El hombre sediento bebió con avidez el agua. Todos se echaron de nuevo. Otra vez se apagó la luz. Los viajeros, reconfortados, se dispusieron a dormir. Transcurrieron unos minutos y, de repente, la misma voz de antes comenzó a decir, ¡Ay, qué sed tenía! ¡Pero qué sed tenía! Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos, comentarios o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Sé feliz.